actualización importante para The Last of Us Part 2 y Halo Infinite se va hasta 2021 yo soy Manuel Tenedor y estas son las bro de VG News comenzamos el día con noticias tranquilas pero muy amenas y es que resulta que Ocean Heart 2 llegará a Nintendo Switch este juego que mantuvo su exclusividad para dispositivos IOS gracias al Apple Arcade llegará el próximo otoño a Nintendo Switch como bien sabemos los dos títulos de Ocean Heart están super inspirados en The Legend of Zelda a tal punto que algunos les llaman clones los desarrolladores de los juegos no lo niegan sin embargo dicen que Ocean Heart tiene sus propios mames así que no les afecta que digan que son muy parecidos a quién les va a afectar que digan que te pareces The Legend of Zelda pero bueno ellos dicen que tienen su propio mame y que pues conozcan el juego con el éxito que registró el primer título de Ocean Heart en su port para Switch era de esperarse que pues el segundo también llegara a esta exitosísima consola de Nintendo por nuestra parte no queda más que recomendarles que le entren y pues ahí hagan su propio juicio acerca de Ocean Heart nos interesa saber qué opinan y pues si les late pues háganse fanes en noticias que no nos gustan pero se las tenemos que dar sin álbum resulta que Funko y Playstation pues sí están haciendo algo juntos y decimos de nuevo juntos porque recordarán que la primera parte de esta colaboración entre Funko y Playstation se conformó por la figura de Kratos de God of War Jin Sakai de Tsushima y Hunter de Bloodborne pues ahora que creen van por más y se unen a esta colaboración Ratchet & Clank Sam de Death Stranding, Joel de The Last of Us y Sweet Tooth de Twisted Metal estas figuras son exclusivas de GameStop en Estados Unidos y seguramente tú que coleccionas Funko las tienes que tener porque pues me imagino que es importante para ampliar ese cúmulo de Funkos que ya figuran en tu espalda yo la neta es que no tengo ninguno pero la neta me hizo muy feliz la vez que me regalaron a Harlan Sanders en Funko la neta dije órale va ese sí ese sí para que vean ese sí me gustó en noticias de juegos increíbles que incluso se hicieron clásicos que creen sí efectivamente eso que creen eso no es el día de hoy se anunció la llegada de Oddworld New and Tasty para Nintendo Switch seguramente no es lo que estabas pensando en este enjuago porque necesito seguir entusiasta dando las noticias tú necesito tragos de boost para seguir con entusiasmo este título que originalmente fue lanzado en PlayStation 4 y que incluso se dio un saltito para atrás para ser publicado en PlayStation 3 ahora llegará a Nintendo Switch y todo esto sucederá el próximo octubre o sea ya casi ya casi este platformer del universo de Oddworld se hizo bastante popular y es básicamente un remake de Avis Odyssey mejorado y con algunos cambios para su lanzamiento de Nintendo Switch llegará en formato físico con stickers un llaverito y hasta una caja con efecto lenticular sin duda les podemos recomendar que le entren a Oddworld una franquicia creada por Lord Lanning y que la verdad sí merece que le echen un vistazo en una de esas y les cautiva y se hacen super fans de Oddworld quién sabe puede ser a lo mejor no lo sé el día de hoy también les tenemos información acerca de la próxima entrega de Call of Duty Black Ops Cold War tras meses de especulación de rumores nos dimos cuenta que Yapa era un sitio oficial que básicamente es un teaser el mame surgió porque varios creadores de contenidos alrededor del mundo recibieron proyectores con algunas fotos especiales al acomodarlas obtienen la dirección de un sitio web con el que pueden darse cuenta de este teaser dentro de esto solo queda claro que el próximo 14 de agosto tendremos más información al respecto y 14 de agosto es muy pronto esto se ha sentido ya porque Raven Software y Treyarch ya han reiterado que están bastante felices de trabajar juntos esperemos que Activision también nos dé información pronto porque la neta si nos urge saber de qué se trata qué va a pasar Call of Duty y para cerrar con el news del día de hoy les tenemos información también muy precisa acerca del nuevo DLC de The Last of Us Part 2 a través de sus redes sociales la banda de Naughty Dog informó que el Grounded Update llegará el próximo jueves este nuevo contenido se centrará en la banda que quiere poner a prueba sus habilidades en el juego de lo más interesante la dificultad Grounded también agrega Permadeath y dos trofeos para estas dos dificultades además de filtros y modificadores visuales para el juego y el modo foto así que si ustedes necesitaban ansiaban deseaban una razón más para volver a entrarle a The Last of Us Part 2 esta es una buena razón para hacerlo la Grounded Update estará disponible para todos para todos el próximo jueves atentos a Tlulú Tlulú Part 2 Tlulú y que creen esa no fue la noticia para cerrar con el news de hoy porque también les tenemos una noticia pues 2-3 triste 2-3 difícil 2-3 complicada sobre todo para los sadros del mundo y es que Halo Infinite sí Halo Infinite se va a 2021 a través de sus redes sociales Street 43 Industries comunicó que pues básicamente este retraso se da por el tema del COVID pero nosotros sospechamos que también fue por el feedback que recibió el juego que los hizo como que recular decir wow esperemos mejor a 2021 y es que pues sí la neta es que el feedback que recibió Halo Infinite es bastante negativo no hay ventana de lanzamiento y no queda más que esperar a 2021 para ver Halo Infinite aquí la pregunta del millones ¿con qué vamos a estrenar Series X? pues claro Cyberpunk 2077 mucacos obvio ¿y qué creen? pues tampoco esa era la nota con la que cerramos el news del día de hoy y es que acaba de surgir una noticia relámpago que pues mejora un poco la vida el día de hoy después de enterarnos de lo triste que es el retraso de Halo a través de su sitio oficial Xbox informó que la consola sí sale este año y tiene ventana de lanzamiento para noviembre y contará con todos los beneficios de Game Pass juegos mejorados como Destiny 2 Forza Horizon 4 Gear 5 Ori etc 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 ¿qué opinas Carlos? ¿por qué te habías caído y no me habías dicho nada? Juegos nuevos como Yakuza Like a Dragon Assassin's Creed Valhalla Watch Dogs Legion que bueno van a salir en Xbox One pero gracias al Smart Delivery también los tenemos mejorados para Series X el rumor se pone más intenso porque andan diciendo por ahí que a principios de noviembre tendremos Series X eso a mí no me consta pero aquí les seguiremos informando me basta ahora sí bandas esas fueron las noticias del día de hoy no olviden suscribirse al canal y dar click en la campanita para que YouTube les avise de todos los contenidos tan increíbles que seguimos publicando aquí en BroDBG con mucho gusto y con muchas ganas para ustedes recuerden que también recién lanzamos Brode2 un canal que simplemente reúne otros entusiasmos que compartimos aquí toda la gente que hacemos posible BroDBG así que vayan Brode2 también suscríbanse y disfruten ahí de contenido de comida tenis paseos Nanara Amanara ya te digo está en Brode2 BrodeSports está en Brode2 que acabamos de grabar programa está buenísimo ya regresó la Champions sí pues básicamente pasen la vida con nosotros a nosotros nos encanta estar haciendo y sobre todo que ustedes también lo disfruten también está disponible en la Brode Shop pues cositas nuevas que ustedes ahí pueden ir y compartir ahí con sus familiares amigos enemigos con quienes ustedes quieran son plurias muy bonitas muy bien hechas muy frescas ¿verdad? porque ahí no el calor pero bueno banda yo soy Manuel Tener los quiero mucho les mando besos abrazos Carlitos y yo los queremos mucho y por supuesto Fonolab ¡Gracias!